Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Si nos está viendo en domingo, oiga, pues, feliz domingo, y si no, pues, esperamos que haya tenido y siga teniendo una excelente semana. Hoy le queremos hacer una propuesta distinta, porque el benedicto que le vamos a pedir no es culpable o inocente, sino es conservador o no es conservador. Y nos referimos al presidente Andrés Manuel López Obrador, que mucha gente considera como un presidente de izquierda, como un presidente progresista, eso sí no se lo vamos a poder negar, y tampoco vamos a negar que el presidente López Obrador es uno de los mejores presidentes que pueda haber tenido México, porque la inversión extranjera está muy alta, porque las remesas de dólares son históricas, y esto no es casualidad. La razón de que estén tan altas es que la gente ya no le tiene que mandar dinero para que se lo roben o se lo mangoneen en Banco Azteca, sino porque ya existe un Banco del Bienestar que permite la confianza a los migrantes de que el dinero sí les va a llegar a su familia y se los van a dar completo, no se los van a perder en el camino como sucedía con Banco Azteca. Pero estamos hablando de otra cosa. El presidente López Obrador es conservador o no es conservador. Y a mi juicio, el juicio de Ancilla es muy conservador, es lo que le sigue de conservador. ¿Y por qué le puedo yo decir esto? Bueno, mire, para empezar, ¿qué hacían los patrones con los trabajadores que se iban a la huelga? Pues dejaban que se siguieran ahí todo el tiempo que fuera necesario a fin de que se aburrieran, se murieran de hambre y entonces decidieran aceptar las condiciones que se le pegaba la gana al patrón. Bueno, exactamente eso mismo sucede con Andrés Manuel López Obrador que es formalmente el patrón de la agencia de noticias Notimex. Lleva tres años matando de hambre a los trabajadores en una misoginia completa y tratándolos de presionar para que estos 97 100 trabajadores desconozcan a su lideresa Adriana Borrea y es realmente algo envidiable. De hecho, ya existe, hoy se está estrenando un documental que se llama Compañeras que habla de la lucha heroica de las mujeres sindicalistas y una de las personajes es precisamente Adriana Urrea. Ahora bien, dice el presidente López Obrador que ahora el gobierno no mata periodistas o que él no ha ordenado matar periodistas y le creemos absolutamente, pero los asesinatos de periodistas invariablemente son crímenes de Estado. ¿Y por qué se lo decimos? Bueno, pues nada más ve a usted a la compañera Lourdes Maldonado asesinada en Tijuana y cuyo principalísimo sospechoso se llama Jaime Bonilla senador de la República. ¿Y por qué sospechoso? Porque Lourdes Maldonado un miércoles informa que está a punto de entrar a las finanzas del sistema de radio y televisión que manejaba Jaime Bonilla para demostrar que no pagaba el seguro social, que no pagaba el Infonavit y que era un evasor fiscal. Esa es la forma exacta en que lo dijo Lourdes Maldonado. Y el domingo la asesinan en el estacionamiento de su casa al volante de su coche le dan un tito en el rostro. ¿Y qué podemos decir del periodista Freddy López Arevalo? Él regresaba de Tuxtla Gutiérrez de una ceremonia pues familiar había sido cumpleaños de su mamá regresa a su domicilio en San Cristóbal de las Casas Chiapas y cuando se encuentra ahí bajando su automóvil sale un tipo de escondido un adolescente para más señas y lo asesina a quemar ropa. El compañero Freddy López Arevalo dijo que si algo le pasaba le echaran la culpa a el que había sido el gobernador de Chiapas Manuel Velasco y al secretario de gobierno que se llama Óscar Eduardo y que es un tipo de negrísima influencias o antecedentes en Chiapas tanto así que le apodan zanja negra. Imagínese usted a qué cree el senador de la república. Y por otra parte bueno pues nos encontramos con que el asesinato cometido en el sección anterior en contra del periodista Rubén Espinosa y de cuatro mujeres el pentahomicidio de Narvarte bueno esto fue cometido cuando el jefe de gobierno era Miguel Ángel Mancera quien resulta que actuó no por omisión actuó para deformar el juicio y buscar un falso culpable que es el policía Abraham Torres Tranquilino esto está perfectamente documentado se sabe que en el asesinato de Narvarte debieron haberlo cometido personas de alta estatura muy fornidos extremadamente crueles como solamente lo puede ser un policía entrenado de los que le llaman en Veracruz de la policía matancera y que actuaron en una forma espantosa contra las víctimas las sodomizaron las golpearon las estrangularon y todo esto bajo la protección de Miguel Ángel Mancera no que no haya mandado a cometer el homicidio no estamos diciendo esto lo que estamos diciendo es que en lugar de una investigación seria y profesional él le echó todo el peso de la ley a Abraham Torres Tranquilino que hoy está condenado a más de 120 años de prisión para pues sacar las cosas bueno no esto esto pasa en la política esto pasa en los países tercermundistas en los cuales no hay una policía desarrollada pero lo que no le podemos permitir al presidente López Obrador es que consienta y diga que en este país no pasa nada y sobre todo porque también es un conservador porque conserva al director de este mecanismo de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos que se llama Enrique Irasoca a Enrique Irasoca lo puso la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y ya debió haberse ido hace mucho y solamente por un dato porque nueve compañeros periodistas que se encontraban protegidos por el mecanismo de protección a periodistas fueron asesinados ¿quién los puso? pues el mecanismo de protección a periodistas ¿o no cree usted? bueno pues hay otras señales del conservadurismo de Andrés Manuel López Obrador ya le dijimos lo que a nosotros nos concierne como periodistas esta ya larguísima represión al sindicato único de trabajadores de Notimex de Notimex la misoginia que se ha mostrado y en la cual bueno podríamos decir es que la secretaria del trabajo no funciona es que la secretaria del trabajo no le echa ganas pero la secretaria del trabajo es secretaria del presidente López Obrador y si el presidente López Obrador tuviera la intención de que esto se hubiera resuelto se hubiera resuelto no ahora que ya llamaron a pláticas a la secretaria de Gobernación se hubiera resuelto hace 30 meses o 24 meses o 15 meses y no hasta ahorita que el presidente está apostando al desgaste al hambre a la traición de los trabajadores hacia su secretaria general e insistimos el presidente López Obrador es un gran presidente en materia económica por eso el dólar está tan menospreciado por eso el peso está tan apreciado por eso los estados del sureste de la república hoy tienen producto interno bruto similar a los estados del norte que siempre nos decían que nos mantenían hay muchas virtudes del presidente López Obrador pero de que es conservador es más conservador que María Castaña bueno ese es el juicio de la cira el juicio final lo tiene usted el juicio final